La falta de mi hijo me duele. Ya déjame en paz. Pagil, no te pongas así con nosotros. Digo, en el fondo, te comprendemos, pero... Pues no nos puede dejar de dar coraje. No dejé ir. Dejé ir a mi chiquito del alma. Me siento muy mal. ¿Y ahora para dónde es? Espérenme, Daniel, porque no estoy muy segura. Hace mucho tiempo que no vengo a esta hacienda. ¿Pero sabes dónde es o no? Espérate, Ricardo, cálmate. Ahora me voy a acordar. Espérense tantito. ¿Por qué no te das vuelta aquí a la derecha, Daniel? ¡Guau! Este rancho es enorme. Sí, es el más grande de toda la región. Del otro lado atraviesa un río de lado a lado. ¿Chuy? ¿Ah? ¿No te gustaría conocerlo? ¿Montarlo? Mira, chamaco, si quieres te mando a ensillar un caballo para que lo montes y vayas a atravesarlo. Híjole, no. Pues yo creo que mejor mañana, gracias. Oye, ma, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí? ¿Cuándo nos regresamos? No sé, mi amor. A lo mejor como un mes. ¿Un mes? No, yo no puedo dejar tanto tiempo en mi mamalupe. ¿Qué pasa, Fulgencio? Ahí llegó un hombre que lo anda buscando y viene bien enojado. ¿Un hombre? ¿Y qué no dijo su nombre? Un tal al señor Ricardo Alarcón. ¿Dicardo? Dios mío, viene, viene a ver. Voy a quitarme a mi hijo. ¿Cómo de verdad? ¿Nos llegó hasta aquí? No, 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 ahorita, ahorita mismo me voy a sacar a patadas de aquí. No, no, señor Fede. Ricardo, no vayas a cometer una locura. No, no me va a quitar a mi hijo. No, pero tranquilízate, por favor. Te me largas de aquí, ahorita. Yo me voy a largar de aquí, pero me voy con mi hijo. Chuy, vámonos. ¿Estás loco? Mejor vete antes de que te saque a patadas, maestro. Ya, ya. ¿Ah, me vas a sacar a patadas? No, 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 no. Ya pasa, ya pasa. ¿Hasta cuándo vas a salir posible? Vas con tu vida, lo que quieras, ¿eh? A mí lo que me importa es mi hijo, Chuy. Vámonos. Mi hijo no se va a ir a mi mamá. Eso está por verse. Pacho, Puchesio, saquen a tu imbéciles aquí ahorita. No, 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 no. ¿Qué vas a hacer? Ya no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Se me cayó el salero. ¿Eso quiere decir que va a ocurrir una desgracia? ¿O quizás ya ocurrió? Mi hijo, mi hijo, mi Chuy. Ay, Dios mío. Ya, mi amor, ahorita sale el doctor a dar las noticias de Chuy. Doctor Daniel Caballero, se les solicita en urgencias. Doctora, ¿por qué siempre tienes que echar todo a perder? Todo esto es culpa tuya. No, no, Marina. El accidente fue culpa tuya. ¿Y de quién era la pistola? ¿A quién se le ocurrió llevar una pistola? Es culpa mía, es culpa mía. Lo siento. Chuy. ¿Qué pasó, doctor? Buenas noticias. Por fortuna no fue nada grave. Fue solamente un razón. Usted, jovencito, atendió sus curaciones. Cuide ese brazo. Sí, doctor. Lo acepto. Qué bueno que no fue nada grave, Chuy. Hijo, yo... Lo siento. No, 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 no. No se preocupe. Yo sé que solamente fue un accidente. Bueno. Mi amor, tienes que descansar. Vámonos. 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 Hijo, cuídate mucho. Por favor, ¿no? Cualquier cosa que necesites, me llamas, Chuy. Ricardo. Ricardo, ¿vas a permitir que se lo lleven así y ya? ¿Cómo que quieres que haga? Lo importante es que mi hijo esté bien. No quiero problemas. Quiero que Chuy esté bien, nada más. ¿Qué? Ya estás tranquila, ¿verdad? Satisfecha. No, no hagas así, Guillermo. ¿Y cómo quieres que te hable? ¿Crees que te mereces un discurso de reconocimiento? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué tan duro conmigo? ¿Sabes qué, Rosalba? Estoy harto. Estoy avergonzado de mí mismo. ¿Qué? No, no lo entiendo. ¿Por qué ese cambio, Guillermo? Todo lo que estás haciendo es muy cruel. Es muy cruel que le estés diciendo a Patricia que sus padres no le han hablado porque no la quieren. Y me parece ridículo planear una boda para... para lograr tus propósitos de un día para otro. Hasta que llegue. Voy a llamar a mis oídos. No, no, no lo hagas, por favor. No entiendo por qué estás así conmigo, Guillermo. Rosalba. Rosalba, lo siento mucho. Nuestra boda. Y todos nuestros planes. Ya tenemos todos los papeles en orden. Lo único que nos hace falta, mi amor, es... es poner fecha. Rosalba, ¿no te das cuenta que este matrimonio queda suspendido? No, 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 Guillermo. ¿Qué... qué... Quiero una cosa. Si de verdad me amas, demuéstramelo cuando lleguemos a Acapulco. Cuando estemos allá y todo el mundo sepa que Pati vive. Si todavía quieres, entonces nos casamos. Ay, ustedes... Chuy, ¿qué fue lo que te pasó? No, no, no es nada grave. ¿Qué le pasó a mí? ¿Qué te pasó? Pero... ¿Qué le hicieron? Que no esté su hijo para contarle lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó, hijo? Solamente fue un accidente. Sí, un accidente que te pudo matar, Chuy. Pero... ¿Pero de qué estás hablando, Marina? De que su hijo nos persiguió hasta la hacienda donde íbamos a pasar unos días de descanso y resulta que trae una pistola. Fue muy imprudente de su parte. No fue nada. Fue solamente un accidente y punto. Y yo ya me voy a ver a mi mamá. Chuy, ¿por qué no pasa aquí la noche? Yo te llevo mañana a primera hora. No, en verdad... Tengo muchas ganas de irme a mi casita. Ya me voy. Cuídate. Claro que sí. Muchas gracias por todo. Cuídate, señor Fede. Hasta luego, señora Alberto Pastora. Ay, ya. Hasta luego. Todo es culpa suya. Absolutamente todo lo que pasa en esta casa es culpa suya. Doña Alberto, usted sabe perfectamente que somos así. En mala hora apareció usted. Usted no tiene nada que hacer en mi casa, en mi vida. Váyase de nuestras vidas. Váyase. ¿Hasta cuándo, Federico? ¿Hasta cuándo se va a acabar todo esto? Voy a prepararte algo de tu mash. No, gracias. Estoy bien. No los esperaba. ¿Pasó algo? Tenemos a mi Lucía. Prepara la cena mejor, ¿no? Yo no quiero nada, Lucía. Gracias. De hecho, yo me voy. ¿A dónde te vas? Me voy. Ah, ¿volves a tu casa? No sé. ¿Entonces? Verónica, no tengo ganas de discutir, no tengo ganas de pelear, ni tengo ganas de decir a dónde voy. Permiso. ¿Pasó algo? Ay, ya, Lucía, no te metas. ¿Qué pasó? No pasó nada. Mete a tu cuarto, a la cocina, no sé. Tal vez mi vida se oscura como un soñador, tal vez aún estemos juntos, se acabe el dolor, aunque caiga deprisa en un mundo al revés. De repente y algún día nos volveremos a ver. No sé si estás conmigo o si eres mi enemigo. Yo solo sé. Solo sé que el mar te hará regresar junto a mí y sentir esas ganas de amar, de querer renunciar a todo lo demás. Solo tú y yo nos volveremos a amar. No sé si estás conmigo o si eres mi enemigo. Yo solo sé. Nos volveremos a ver. Bueno, pues nada que llegue el profesor Alarcón. Pues no. Yo estaba pensando que ya que Ricardo está faltando tanto, pues ¿por qué no me adelanta mis horas? Vamos a esperar un rato más. Tiene que aparecerse o comunicarse con nosotros. Buenas, señora directora. Gracias. Hola, Ricardo. Hola, profesor Alarcón. ¿Qué tal? Siéntese. Gracias. Bueno, primero quiero disculparme por mis ausencias. He tenido muchos problemas en la casa y la verdad es que no he podido venir. Pero ya vengo a reincorporarme. Precisamente estábamos hablando de usted. ¿Ah, sí? Yo sé que tiene muchos problemas, pero los alumnos necesitan continuar con sus clases. Sí, no, por supuesto. Yo sé y me siento muy mal por haber faltado, pero no volverá a pasar. Por supuesto, Ricardo, cuentas con tu apoyo. Gracias. Profesor Alarcón, acaba de llegar este fax para usted. Ah, gracias, Fernando. Es de mi tío Guillermo. Viajo de inmediato. Necesito aclararles urgentemente lo que pasó con Pati. Guillermo no va a decir nada. Él no me puede fallar. No puede ser capaz. He... He... uh... He... 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 Gracias.